¿Qué es la Academia Colombiana? Por ejemplo, de las relaciones binacionales para poder poner en su justa dimensión el proceso que actualmente se vive, en particular este deterioro de las relaciones. Es necesario también estudiar la cultura venezolana porque no podemos negar que estamos recibiendo cerca de un millón quinientos mil venezolanos a los que tenemos que integrar. Y fundamentalmente tiene que estudiar para que los fenómenos políticos venezolanos, la migración, no sean instrumentalizadas políticamente y no se les dé a eso entonces una lectura que favorezca a ciertos sectores políticos, pero también que favorezca a la xenofobia.